El partido de Ciudadanos ha presentado este domingo su nuevo logotipo tras la refundación del partido. Finalmente no hará cambio en su nombre como se había planteado. Ciudadanos ha presentado este domingo en su Asamblea Extraordinaria de Refundación su nuevo logotipo que modifica el tipo de letra e introduce el color verde de fondo y el gris para el contraste. El nombre del partido seguirá apareciendo en naranja y finalmente no habrá un cambio en su denominación como se había llegado a plantear. No cambia nuestro nombre, por supuesto, porque nosotros estamos orgullosos de las siglas de Ciudadanos, del nombre cargado de significado político y de lo que este proyecto ha hecho por los españoles. Según han precisado, esta renovación de la imagen corporativa es una propuesta de la nueva ejecutiva elegida en unas elecciones internas para dar un cambio al rumbo del partido. Además, la nueva portavoz política de Ciudadanos, Patricia Guas, ha querido agradecer a Inés Arrimadas todo el trabajo hecho por el partido. También se ha acordado de la crítica interna de la formación materializada en el ya ex vicesecretario general en Don Doval, agradeciéndole la labor. Si algo diferencia a Ciudadanos del resto de partidos es que aquí prima el proyecto por delante de los sillones. En esta jornada de clausura del proceso de refundación de Ciudadanos, han acudido figuras políticas de otros partidos, como el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, quien ha deseado numerosos aciertos a la nueva dirección. Desearle todo tipo de aciertos en el nuevo desempeño y toma de decisiones, puesto que tenemos una causa común que está por encima de las siglas políticas y que es apartar a Pedro Sánchez y a sus socios. También ha participado el presidente de Renew Europe, Stefan Segiornet, quien ha destacado la necesidad que hay en España por un partido de centro y liberal como Ciudadanos. España necesita para mí un partido de centro, un partido liberal que defiende el sentido común y las políticas reformistas. Todo este proceso de rebranding de Ciudadanos ha sido realizado por la consultora Meser Faden bajo la supervisión del partido.